Las series turcas llegaron a mi vida Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo sobre el tag de las series Así que vamos a comenzar Este vídeo ya lo hice una vez, hace 3 años para ser exactos Y desde entonces he visto muchísimas más series Así que vamos a renovarlo Os dejaré si no sale por este lado Os lo dejaré en la cajita de información para si lo queréis ver Y vamos a comenzar porque tenemos para rato Hay muchísimas series de las cuales no me acuerdo Y también es un poquito normal porque han pasado 3 años desde entonces Entonces he ido pues recordando algunas que había visto antes Y otras durante estos 3 años Vamos a empezar con la primera Que es Ladrón de guante blanco Y esta serie me sorprendió mucho Yo la vi, vamos a ver La vi por el protagonista Y me sorprendió mucho porque me gustó Vi que se salía de lo normal No era la típica serie de ladrón o de policía Veía que salía de lo normal Luego te explicaban los casos, como lo hacían y demás Entonces le vi un toque diferente Como os digo Está guay Gossip Girl es una serie que yo la vi a través de mi hermana Cuando yo la empecé a ver aproximadamente habían pasado Yo creo que eran dos temporadas máximo, no más Y empecé a verla Me enganché enseguida porque mi hermana me dijo que estaba muy chula Muy tal, sí Y empecé a verla Y bueno pues ya fui viéndola conforme iban sacando temporadas Y me encantó Yo, es que No sé qué pareja me gustaba más O sea, os lo digo de verdad Es que Es que es una fantasía Tenéis que verla Rebelde Fue Algo que no sé ni cómo se me ocurrió O sea, cómo se me olvidó poner en el vídeo anterior Quien no conoce Rebelde Marcó un antes y un después En la vida de muchas personas Yo era bastante pequeña Por no decir muy pequeña Y me enganché Yo era del team Roberta Diego Aunque también me gustaba mucho Miguel Pero yo era de Roberta Diego Y bueno pues Os dejaré en la cajita de información También o por aquí No sé por dónde Pero si no lo encontréis por aquí Lo encontraréis todo en la cajita de información Vídeos que he hecho relacionados con RBD Pues también obviamente RBD de la familia Este solamente se veía a través de comprarlo No se emitió nunca en televisión Entonces no sé hasta qué punto se puede ver ahora Si hay gente que lo ha puesto en internet No lo sé Pero bueno yo la vi Como digo comprada Porque yo la tengo Y está muy guay Obviamente No es la mejor serie del mundo Porque Una cosa que era pues realmente por sacar dinero Hay que ser realista Pero está muy chula Si te gusta Rebelde Y te gustó RBD Pues esto te va a gustar Ahora os voy a nombrar una Que marcó también un antes y un después en mi vida Las series turcas Llegaron a mi vida Y todo ha cambiado totalmente desde entonces Yo Las series turcas Yo no he tenido en ningún momento No he sido nunca reacia verlas ni nada La de pájaro soñador Yo la vi a anunciar Y yo él me quedaba como Madre mía De mi vida y mi corazón Yo aún no había empezado Pero Prefería esperarme Que estuviera totalmente completa Entonces verla Porque Eso de estar esperando Un capítulo Otro capítulo Pues me parecía un rollo Totalmente Siempre me ha parecido un rollo Y siempre me he esperado Y lo he visto todo de golpe Pero Me esperé Fue así O sea Tuve la fuerza de voluntad suficienta Para esperarme ¿Qué pasa? Tuvo tanto éxito Yan Yaman tuvo tanto éxito Que Que sacaron Otra Y es Dolunay Iba a hacer igual Me iba a esperar Pero en ese momento Recuerdo que Mi yaya estaba En ese momento estaba ingresada Y en esa La ambulancia Y en ese momento pues Yo estaba con ella en el hospital Me estaba quedando con ella en ese momento En esa tarde Me tocaba Bueno me tocaba Estaba yo con ella Y mi abuela era Parecía que El canal Telecinco La había pagado Que ella era propietaria Porque solo veía Telecinco Y teníamos Telecinco puesto Entonces Dejaron de ver Dejaron de hacer Sálvame Que es un Un programa que hacen aquí De prensa rosa Que Es Muy conocido Para quien no sea de España Es muy conocido Es un programa Super super conocido De prensa rosa Que es O amado O odiado No hay término medio Entonces Bueno pues Estaban haciéndolo Y mi abuela estaba Pues yo estaba Con el móvil Y de repente Cortaron O sea Presentador Lo presentó Y cortaron Y me quedo así Y empezó Dolunay Entonces O contándolo Para empezar A la primera que vi Dolunay Un capítulo completo Quitaron Como digo Sálvame Que a mi me sorprendió mucho Porque es algo Que no hacen nunca Y El resto de sus canales Que también son De Telecinco Que es como es el canal Para los Os vuelvo a decir Para los que no soy de España Telecinco Tiene Es como una Pertenecen a un grupo ¿No? Que es Mediaset O sea Telecinco La cuatro FDF Y Boing Y no sé cuáles más Cortaron Todas las que eran televisiones Para adultos No los infantiles Cortaron la emisión Para dar El primer capítulo ¿Qué pasa? Que yo lo vi Y me enganché Llegué a mi casa Me puse a buscarla Como loca Para verla por internet Y no estaba En castellano Solo estaba Con sus títulos Así que tomé La decisión De verla En turco Con sus títulos Ellos Manejan Diferente Los capítulos En Turquía Para lo que En España O en otros países Un capítulo Dura entre los 40 A la hora y 20 En Turquía Dura Aproximadamente Hay capítulos que no Pero Duran hora 40 Dos horas y cuarto E incluso yo he llegado a ver Dos horas 40 Como digo Manejan diferente Entonces solamente eran 26 capítulos Si no mal recuerdo Y me los tragué En Creo que fueron 3 días Fue algo brutal Me acostaba súper tarde Porque claro Tenía que ir a ver Estar con mi abuela También en el hospital Me acostaba súper tarde Me levantaba súper pronto Para verla Os digo de verdad Que nunca me había pasado Algo así Con una serie O una película O nada Llegar a este extremo Nunca Me enganché De una manera Que me lo vi en turco Con sus títulos Pero en turco Luego vi La vi en español No os penséis Que La veía con mi madre Luego en español Lo que pasa es que A lo mejor Iba por el capítulo 10 Y yo ya me la había visto Luego vino Pájaro soñador Decidí verla Pero Decidí verla Primero en turco Esa no ha vuelto a verla Pensaba verla Luego en español Pero no la ha vuelto a ver Decidí verla en turco Primero Porque los sustítulos Que hacen en ese tipo De series Son Unos sustítulos Más bien de baja calidad No es como cuando Es una película del cine O una serie Más cotizada Podríamos decir De alguna manera Que son unos sustítulos Más De calidad Buena Buen sonido Y demás Son unos sustítulos Que O sea Unos sustítulos Unas traducciones Un tanto raras Entonces Por voz Me refiero Entonces decidí verla En turco A ver Esta No está nada mal No os voy a engañar Está muy chula Pero yo la comparo Con Dolunay Y me gusta más Dolunay A mí Sí que es verdad Que por ejemplo A mi hermana Le pasa lo mismo Le pasa al contrario Pero Hay que aclarar Que yo con Es que en Sikus Había tanto fandom Tanto boom Que yo tenía A lo mejor Creo Pienso Y mira que yo intento No hacerlo Pero tenía las expectativas Muy altas Y mi hermana Le pasó con Dolunay Al revés Porque mi madre Y yo Estábamos como locas Dolunay Dolunay Entonces cuando ella la vio Fue como Pues está bien Pero no es para tanto El que le gustó más Es que en Sikus Luego también va un poco En plan Gustos y opiniones Que me encantó Es que en Sikus Bueno es que Sikus Pájaro soñador Es que tengo la costumbre De decirlas en turco Porque como las veo en turco Pues Mi cabeza rige en turco Entonces yo Como os digo Llega un poco En gustos y opiniones También tengo que deciros Antes de continuar Con las series turcas Que yo En mi opinión Os recomiendo Que las veáis en turco Porque Los turcos Tienen una manera De hablar De expresarse Muy diferente A la que tenemos Occidente Que sí Aunque pertenezcan A la parte occidental Son más bien Orientales En muchas expresiones Que no es malo Para nada Pero Tienen esa manera De hablar un poco más Expresiva con las manos Las caras Tienen muchos gestos Que nosotros no tenemos Entonces cuando nos los traducen Queda como medio raro Luego también La manera también De vocalizar De expresar al hablar Es muy diferente Y como digo Os recomiendo que la veáis en turco Pero eso ya va En opiniones Y gustos Ahora vamos Con Te alquilo mi amor Esta yo podría decir Que ha sido mi favorita De todas Ha habido muchísimas Que me han gustado Que se han igualado muchísimo Pero como primera favorita Yo creo que sería esta Es una que yo pensaba Que me iba a gustar Sí Pero no tanto Os lo digo de verdad Me ha encantado Que Quiere que os diga Mi buena morada De Barry Saddu De El Sin Sangú Que son los protagonistas Los actores O sea el nombre real De los protagonistas Es que no tengo palabras Esta Estaba cenando un día Estaba en mi habitación Cenando ese día Y me ha cenado en la tele Estaba pasando Dejan Y de repente Estaban haciendo La hija Pues vea Pues esto mismo Dos minutos Pasaron solo Dos minutos Y yo me enganché Me puse a verla en turco Directamente Y conforme terminé Con la turco Me puse a verla en castellano Y conforme la terminé En castellano Me fui con mi madre A verla Esto es muy fuerte Kuzgun Kuzgun es Más serie Lo otro tenía Más romántico Esta sí que es más serie Turca También Del mismo protagonista De Tarquillo mi amor Es una trama Que bueno Que cuenta la historia De un chico Que cuando era muy pequeñito Meten a su padre a la cárcel Muere Y su familia Bueno pues Son traicionados Por alguien cercano Y él en el transcurso Que pasa eso Se pierde En la calle Entonces pues No vuelve con su familia Hasta que ya es adulto Y decide volver Para vengarse Y os lo dejo ahí Para que la veáis Esta sí que solamente Está en turco Entonces bueno A mí Me encantó Os lo digo de verdad Encantar Me gustó mucho Pero tenéis que verla En turco No sueltes mi mano Es la más reciente Que he visto ¿Qué queréis que os diga? O sea Yo pensaba Que iba a ser un dramón De estos De llorar Y venga y llorar Y venga y llorar Y me sorprendió Que no A ver He llorado Lo reconozco Tiene drama También lo reconozco Pero la trama Está muy guay O sea Me han sorprendido Gratamente Yo os digo de verdad La vi un poco obligada Porque mi hermana me dijo Tengo que borrarla Porque tiene mucha memoria No sé qué No sé cuánto Me enganché En nada El chico Muy guapo La chica Muy guapa Y está muy chula Y pasan bastante tiempo juntos Que eso A mí me gusta Las turcas Pasan mucho tiempo juntos Las parejas Y eso me gusta Los problemas Se resuelven rápido Y todo se resuelve Que no es como las novelas Que Ay no pueden estar juntos Ay no Y no están juntos nunca Y no se resuelven al final Muchos problemas Pero las turcas no Lo básicamente va sobre que A ella Se le muere el padre Que era huérfana Porque tampoco tenía madre Y se queda con el hermano Que tiene que cuidarlo ella Y ya no os cuento más Porque entonces os cuento Todo lo que pasa Amar es primavera Es un puñetero cuadro Yo estaba muy emocionada La protagonista de The Lunar El chico que en la vida real Es su novio Que es súper guapo Y decía Va sobre moda Y yo Ay que bonito Me va a gustar Una mierda Es una serie turca Que no hay por donde cogerla Veo que es meter problemas por meter No me gusta la personalidad de ella La de él tampoco O sea La terminé por pena Básicamente Os la recomiendo No eso ya Vosotros ponerlo En vuestra Decisión Como digo A mi no me A ver No fue horrible Espantosa Pero no la volvería a ver Hyatt Hyatt me gustó mucho Es otra que La verdad Que vi una escena en televisión Y no me llamó nada la atención Mi hermana me dijo Hay que verla Tal no sé qué Yo no estaba muy convencida Que venga va Voy a verla Me dijo O sea Mi hermana empezó a verla antes Y yo pasaba por su habitación Y veía al chico Y yo era como Porque el chico es el típico Que tú ves y dices Pues no me pierdo nada Del otro mundo Pero es que luego vas viéndolo Y es que eso Es que Que queréis que os diga O sea Me encantó Así que Pues me enganché también La chica me gusta muchísimo Es muy guapa para mí De todas las que he visto Turcas en series Para mí ha sido la más guapa Y actúa muy bien Y me gusta mucho Sen sal capimi Esta es para quien No sepa el nombre En español En España Es conocida como Lovis in the air Desde luego La traducción O sea El nombre que le han puesto No tiene nada que ver Con la traducción turca Pero Bueno Vale Yo la estoy viendo En turco Conforme lo están dando En Turquía Entonces Voy muchísimo más avanzada De lo que van por ejemplo Aquí en España Y Hoy por hoy Os digo Que está Muy chula Es de las que más me han gustado La protagonista es la misma Que la de Hayat Y está Si la otra estaba guapa Pues aquí ya está Y él está muy bueno Para que lo vamos a ver Vamos a negar Como os digo Está muy chula Y yo ya voy más adelantado No os quiero contar nada Porque es que realmente No sé ni por dónde van Aquí en España Porque quiero verla ya Cuando termine O cuando Vea más otras cosas Que tengo mucho acumulado Para ver Entonces Quiero empezar a verla Obviamente en español Pero ahora mismo No la estoy viendo Entonces no sé por dónde van Pero por donde yo voy Está muy chula Entonces como no quiero hacer Spoiler Pues aquí me voy a quedar Para esto tengo que mirar el nombre Y voy a pegarle una patada Al turco O sea eso ya lo sé Yigunde Kotugunde Vivo en drama Me la cortaron En el capítulo 6 Y yo la estaba viendo Es la misma chica De Tranquilo mi amor Y estaba chula Y no sé por qué la cortaron O sea Sí lo sé Pero no me pareció bien A ver En Turquía es que Tienen una comida de cabeza Que es que yo no comprendo Cuando Ellos empiezan series ¿No? Y si ellos consideran Que aunque tengan audiencia Es poca para ellos O Menos de la que A los que ellos quieren llegar O menos De la que quieren hacerle contra La quitan Aunque tengan muchísima audiencia Y será rentable La quitan Sí como Ala Venga Aquí está No entiendo a los turcos Entonces Bueno Pues como digo En el capítulo 6 Me la quitaron No termina mal La verdad es que Le hicieron un final así Pues venga vale Pues me quedo bien Pues ha quedado Pero Pero vivo en drama Porque me la han quitado Está guay Es sobre la historia De una chica Que Organiza bodas Y Tiene que organizar La boda De Su ex Prometido Que la deja plantada En el altar Unos años atrás Entonces bueno Pues va el enredo ahí Y está muy chula By Janlis Es de Jan Yaman también Esta también la vi En Turquía a la vez Como la anterior Que os acabo de nombrar También pasó igual También la he visto en Turca Como esta Y la vi también A la vez que la subían en Turquía Bueno Publicaban Esta está muy chula Pues no la mejor Tampoco del mundo Está muy chula Pero También la cortaron Un poquito antes De tiempo Esta No queda mal Pero Si que se nota Que hay cosas Que faltan Por resolver Porque No me voy a meter Mucho En 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 esto Pero A Jan en Turquía Le tienen cierta Tirria Porque Tiene comentarios Un poco Liberales Para lo que es El pensamiento Turco No sé Es un rollo El caso es que Ya no tiene mucha audiencia En Turquía Entonces al final Se ha tenido que ir todo Creo que a Italia A trabajar Tampoco estoy muy segura Donde es Se ha ido a trabajar fuera Porque no No lo quieren En Turquía No lo quieren Por lo que sea No sé por qué Pero no lo quieren allí Entonces Esta fue la última Que hizo Con la misma chica De Dolunay Como os digo Está muy chula Termina bien Pero Veo que Faltan cosas Por resolver Pero por lo menos No te quedas Con mal sabor De boca Como me he pasado Con otras Ay La cara Sedda La cara Sedda Me lleva Por la Casa Por la calle Ya no sé Ni lo que iba a decir Por la calle De la amargura Si no os gustan Los finales bonitos Ni las veáis A mi me dijeron Porque a mi Los finales Que no son bonitos No me molan Ya os lo digo Ni el libro Ni nada Salgo con un cabreo Que no lo sabe nadie Porque vamos a ver Cuando ves esas cosas Porque es un final bonito A mi me lo dijeron Pero luego yo dije Venga voy a mirarlo En Youtube A ver como termina Y vi que no terminaba mal Y yo Ay pues no Pues no sé Que la gente A lo mejor termina Algo un poco tal Pero no Maldita es la hora En la que no miré bien Esa escena Termina como el mismísimo culo Esa escena era No era real Vamos a decirlo así Me cargué dos temporadas Enteras Dos temporadas Súper largas En las que No estaban juntos Casi nunca Para eso Mi opinión Que no la veáis Porque es que Me ha decepcionado tanto Que no puedo No puedo ni oírla Ahora pasamos a una Que no es Turca El internado Lo vi siendo muy pequeña Me acuerdo de bien poco Me acuerdo que era un internado Que creo que hay un asesinato Entonces pues empieza a redar todo Así que Os la recomiendo Porque me acuerdo Que en su momento Me gustó mucho Los protegidos Es una serie Es una serie que está muy Muy chula Van sobre unos niños Que tienen poderes Y un hombre y una mujer Que son padres De uno de los protegidos Se juntan Para protegerlos Nunca mejor dicho Y que no los cojan Para investigar Y demás Entonces van a un pueblo Y entonces suceden ahí Varias cosas The White Queen Os la nombré En el anterior En el anterior vídeo Pero Os dije que no la había visto Porque era la primera parte De The White Princess Esta vez sí que la he visto La vi a poquito tiempo Y me ha encantado Sobre todo el chico O sea Oh my goodness Está muy chula En serio Está muy guay La trama va muy chula Y como la La de la White Princess Del estilo Pero diferente Me he explicado Condor Condor es del mismo protagonista Que The White Queen Porque yo Ese hombre lo amo Y lo adoro ¿Vale? Y nada pues Cuando vi que hacía esta serie Y yo tengo que verla Esta chula Va sobre El mundo De los espías De la FBI Y todas esas historias Que Que a él lo acusan De una cosa Que no era real Entonces Pues El primera temporada Es huyendo de eso Y luego la segunda Es investigando A alguien La segunda temporada La vi hace poquito Y no me acuerdo De la Investigando Investigando El asesinato No Unos traficantes De algo Estaban Y él ayuda Algo de eso es Los Serranos Es una serie española En la que Bueno Va sobre la familia Los Serranos Y bueno Pues está bien Es una serie Que ha marcado Muchísimo España Básicamente Y Pues nada Pues si podéis verla Pues la podéis ver O sea Verla Porque está Está guay No es A ver No es la serie mejor Del mundo Pero está guay Con el culo al aire Es otra serie Española Y esta es Cómica Y va bueno Pues va a subir un poco Sobre todo Se creó En la época En la que hubo Esta crisis mundial Hace unos años Atrás Y va un poco En ese contexto De gente En la que pues Por la crisis Había quedado sin trabajo Y se iban a un campamento A vivir Entonces vivían en un campamento Unos tenían la cabravana Y otros vivían En En unas casetas de madera Que obviamente Eso no está preparado Para vivir Los 365 días del año Y bueno pues Va sobre la De risa Vino el amor También la vi Este año pasado Es una novela Que pues bueno Pues no está mal Está bien También os digo No es la mejor novela Del mundo Pero está bien Y va pues bueno Pues lleva un poco El tema De De Inmigración De Estados Unidos México Y bueno pues cuenta Eso De una chica Que 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 ha cruzado Con su familia Y Conoce al chico Y se enamoran Y todo El tema De que ver el vino Porque Él es dueño De una finca Y de una marca Donde se crea vino Las tontas No van al cielo Es una novela Que yo vi en su momento Cuando salió Y era pequeña Y recuerdo Que me gustó mucho Y pues la he estado Viendo hace recientemente Porque quería De esas veces Que quieres recordarlo Entonces la he estado viendo Y Me ha cortado el vídeo Entonces estaba hablando De las tontas Nuevas en el cielo Y como decía La he estado viendo Recientemente Y la verdad Que está Muy chula Te ríes mucho Así que Y no es Dentro de lo que es Mundo novela Está ahí No es muy larga Ni muy corta El zorro también Es una telenovela Que vi cuando se estrenó Aproximadamente Pues bueno Mientras llega a España Y demás Pues ese tiempo Que transcurre Y tengo muy buenos recuerdos Con ella Porque esta La veía con mi abuelo Mi abuelo Todo eso le gustaba Y entonces Pues bueno Pues tengo buenos recuerdos Aparte de que está muy chula Y bueno Pues va sobre el zorro Espectivamente Se llama el zorro La espada y la rosa Y bueno Pues eso Sobre el zorro Y la rosa es ella Representa a ella Igual pues se enamora Y pues eso El zorro Haciendo justicia Shadowhunters Me encantó Tengo pendiente Leerme los libros Aún no he podido Pero Me gustó muchísimo Incluso tengo Tres tatuajes relacionados Con Shadowhunters Me gustó Como os digo Mucho Entonces No tengo nada malo Que decir sobre ellos Sobre la película Sí Me parece un truño O sea No está mal Pero a comparación De por ejemplo La serie es un truño Entonces Pues nada Pues si tenéis la oportunidad De De verla Pues Pues está guay Pero también Leer los libros El gran error Que yo estoy cometiendo Porque Como digo Quiero leérmelo Pero aún no me los he leído El asesinato De Versace Yo creo que Muy poca gente No lo conoce Y muy poca gente Tampoco lo ha visto Está muy chula Y va sobre básicamente eso De cómo Ocurrió el asesinato De Versace Los Tudors Van sobre la historia De Enrique VIII Uy VIII Enrique VIII La historia de su vida Obviamente no es 100% real También tiene algo De ficticio Porque si no Sería una serie Un tanto aburrida Como White Queen Y White Princess Y como Borgoña Esas tres También Son historia Pero también Tienen algo De ficción Para crear Un poco De... Esta sería La historia Que continúa The White Princess Porque Es el Es el Hijo De... O sea Os lo voy a explicar Para que me entendáis Primero sería The White Queen ¿Vale? Ese matrimonio Tiene una hija Que es la que se casa Y es la White Princess Que se casa con el rey Entonces esos dos Tienen uno Muchos hijos Y uno de ellos Es Enrique VIII Creo Que me he explicado bien ¿Eh? Y nada Pues eso Enrique VIII Y sus tantas esposas La historia Es su vida La historia De Enrique VIII Pues la he estudiado Entonces más o menos La sabía Pero... Que cuadro de hombre Además el actor Está muy bueno ¿Para qué lo vamos a negar? A mí ese actor Siempre me ha gustado The Brilliant Dawn No tengo nada que decir Sobre esta serie Más que es Maravillosa Y que el tío Está otra vez Muy bueno Así que Parece que me repita Pero es que vamos a ver Están muy buenos Y bueno A quien le gustan las mujeres Pues están muy buenas También ellas Es que Los cogen así A posta ¿Para qué lo vamos a negar? De Brilliant Dawn Si es que no tengo nada que decir Porque Las críticas Opiniones Visitas Fama Lo dice todo Reigns También va sobre la vida De una reina En este caso De la reina de Escocia Así que bueno Pues igual Lo mismo que Tudor Black Queen Borgoña Y demás Y da Como os digo Pero un poquito Con adornitos Para que No sea tan aburrida Que yo tengo que aclarar Que cuando yo veo Estas series Siempre estoy con el móvil Y la Wikipedia Me gusta estar mirando La Wikipedia Para ver Que cosas son reales Que cosas no son reales Porque como os digo Hay cosas que cambian un poquito O hay cosas que te cuentan Que a lo mejor eran sospechas Que no están 100% Confirmadas Entonces pues Me gusta tener Wikipedia a mano Es un amor real Mi primera telenovela Tenía 4 años Otra vez la moto Como digo Tenía 4 años Y poco vi Y poco me acuerdo No sé si la vi A mi tía Mi madre Mi hermana Creo que mi hermana No la vi Mi madre tampoco Creo que era mi tía Bueno pues Lo que pasa Cosa de niño Estás jugando Estás en el salón Y están viendo La telenovela Y pues se te va a la vista Y me gustó Me acuerdo Yo me acordaba De cosas Y me acordaba Que me gustaba mucho Además a mi también Se me ha gustado mucho Eso de los vestidos largos Pomposos Que es lo que no Y pues me llamaba La atención más todavía Hace un par de años No sé cuánto deciros exactamente Un día hablando con mi hermana Pues le conté Que esa había sido Mi primera novela Y que me gustaría Volver a verla Y mi hermana Se sorprendió mucho Porque hicimos cálculos Y tenía eso Cuatro años Y me acordaba De muchas escenas Y ella ni se acordaba Entonces bueno pues Mi hermana se puso a buscarla La he conseguido Y la volví a ver Luego la volví a ver con ella O sea que la había visto Unas tres o cuatro veces Aproximadamente Y está muy bonita Es cortita No es prácticamente larga Para lo que es Una telenovela Que pueden ser Tres temporadas Cuatro temporadas De una serie Que eso muchas veces La gente Le tiene miedo Pero A la larga Si te pones a contar Cuatro capítulos Unos tienen temporadas Otros tienen directamente El tirón Que es lo mismo Básicamente Una cosa Ya son 200 capítulos Pero si tú te pones A mirar por ejemplo 100 capítulos Y los repartes Más o menos En una temporada De 20 capítulos Que es lo que alguna Duran Tres o cuatro temporadas Entonces Bueno pues como digo Está muy bonita Y trata sobre ella Que se enamora de uno El Solís Pero Es pobre Y él Es un bastardo Que acaba de heredar Pues todo lo de su padre Como digo Bastardo Entonces pues Ellos están mal de dinero Y le dicen Cásate con él Cásate con él El caso es que La obligan a casarse Y al otro No me acuerdo Si le daban por muerto O desaparecía Guau Bueno el caso es que El otro desaparece Ahí una temporadita Y ella pues se va a vivir Con su marido A la hacienda A la hacienda A la hacienda Es que me gusta A mí una hacienda Y pues Cuando está ahí Pues termina enamorándose De él Que es su amor real Y llega el Solís Ay eso estoy contando Toda novela Pero es que me emociona Y llega el Solís Y bueno pues A mí el triángulo amoroso Tenéis que verla Muy bonita Muy antigua Pero muy bonita La pasión Es otra Trenovela También que tiene sus añitos No tanto Pero también tiene sus añitos Y esta Junto con la de amor real Sortilegio Que la nombré en el vídeo anterior Y no sé si No recuerdo si había alguna más Tiene que haber alguna más Son de Carla Estrada Carla Estrada Suele hacer Telenovelas Cortas Y en las que los personajes Están juntos Por ejemplo En la del sortilegio Están juntos Prácticamente toda la novela Dura unos 96 97 capítulos Aproximadamente Amor real Dura más o menos Eso Unos 100 capítulos También como os digo Le obligan a casarse Y se tiene que ir a vivir con él Porque es su marido Juntos casi toda la novela O toda la novela Prácticamente hay discusiones Y demás Entonces prácticamente Están juntos Y la pasión Pues pasa Más o menos igual También son los mismos Capítulos aproximadamente Y esta Pues trata sobre una chica Que está enamorada Y ese enamorado Es Sebastián Rulli O sea Esta la verdad Es que tiene muchos tíos Buenos El caso es que se enamora De Sebastián Rulli O sea No se llama Sebastián Rulli Es Sebastián Rulli El protagonista Se van a casar Tal No se que El caso es que los piratas Se la llevan La secuestran Porque los piratas Sabéis que hacían esa cosa La secuestran Y se la llevan Y se enamora del capitán Ay Si hay el capitán Ay el capitán Es el mismo protagonista Que amor real Que es Fernando Colunga Y Es que es muy bonito Y entonces Pues enamora del pirata Pasa que nunca pasa nada Entre ellos Realmente hay miraditas El caso es que ella se escapa Se hace rica Y vuelve para Para ella poner orden El otro día se ha casado Porque la dan por muerta Porque han pasado muchos años Pero el pirata vuelve Sin ser ya pirata Se ha hecho O sea No es que se ha hecho malo Sino que ella no es pirata Para conquistarla Menudos culebrones Que me he tragado Ahora lo pienso Y es un culebrón Pero está chula Ay Y el hermano de ella Es el otro tío Bueno rock de río Que es William Mossali Que es el protagonista De su artileje Ay Y luego también sale otro Así que Que también sale el artileje Que también está muy bueno Sale mucho Es que solamente por ver Los buenos rock que salen En esta novela Hay que verla Además a mi hermana La banda sonora le encanta Meter a internet Poner canción La pasión Os va a enamorar La madre que la parió Esta la he añadido Solo para criticarla Cuidado con el ángel Protagonista William Mossali Que es el de Sordilegio Y que sale también Amor Real Que os acabo de nombrar Amor Real no En pasión Que os acabo de nombrar Es el protagonista Aquí también Como Sordilegio Y la protagonista Es una de los integrantes De RBD Maite Perroni Esta novela Empieza muy bien Y acaba como el ojete Más claro No puedo decirlo Es super mega ultra larga Y la enredaron tanto Para Por el éxito que tuvo Para que durara más Que es que ya no tenía Ni sentido Yo la he añadido aquí Solo para quedarme a gusto O sea Yo empecé Empecé a verla Ah pues está chula Llega un momento Que es que no hay Por donde cogerla Entonces No os recomiendo Que la veáis Pero yo tenía que Nombrarla Para criticarla Porque es que El final es malísimo O sea De mitad de novela Bueno De antes de mitad de novela Para el final No hay por donde cogerla Elite Es una serie Que de Netflix Que se está ahora Se ha conocido ahora mucho Va a haber una Tercera temporada O cuarta Después de la cuenta De cuántas llevo Creo que era la cuarta temporada Creo que sí Creo que es la cuarta temporada La que van a estrenar Y bueno pues Básicamente eso Unos niños pijos En un colegio Y hay asesinatos raros River Day Tengo sentimientos ahí Encontrados Y no sé cómo sentirme No está mal Está chula Reconozco que Me ha costado Engancharme Muchas temporadas ¿Vale? Por ejemplo La última me enganché Más que en todas las anteriores Pero Está chula Vale Yo os la recomiendo Que la veáis Las cosas como son Pero a mí Me ha costado engancharme Y mira que la he visto Creo que son cuatro temporadas He visto las cuatro Y me ha costado engancharme La última es la que más me gusta O sea Con lo de eso Lo digo todo Pero sí que os recomiendo Que la veáis Porque es que Aún así Está chula A lo mejor soy yo Que me ha pillado En una época En la que pues no No lo sé Pero está chula Tingle No sé cómo sentirme con Tingle Porque es que me gusta Pero no me enganchó nada Se me hizo pesada Me costaba ver los capítulos No Se me hacían muy Muy cuesta arriba Está chula Lo que es la trama Y demás Ha tenido muchísimo éxito Y a lo mejor soy yo la rara Todo puede ser A mi hermana le encantó Y a lo mejor soy yo La más rara del mundo Entonces pues tampoco Amagáis mucho caso a mí Con Tingle Tiempo de guerra Es una serie española También En la que cuenta La historia de Un grupo de chicas De dinero Se van a Melilla A la guerra De enfermeras Y bueno Pues cuenta la historia De eso De las chicas estas Que montaron un hospital Y están allí Esto viene de un libro Que no sé cómo se llama El nombre del libro Realmente Pero bueno Si os metéis Ponéis el nombre Y ponéis libro Y os saldrá seguramente Y bueno pues Hay amor Y Y eso Está muy chula A mí la verdad Me gustó Me gustó mucho Guerra y paz Es una serie Que no la verdad No es muy larga Es más bien cortita Y bueno Pues va sobre la guerra En Rusia No sé qué año Ni nada de eso Pero bueno Es en Rusia Una guerra Y Y unas familias Pues de dinero Tiene historia de amor Y El final La opinión Me la voy a guardar Para mí Sobre esa historia de amor Vale Y por último Las chicas del cable Está muy chula Tengo que cambiar la frase Solamente digo Está muy chula Cuenta por unas chicas En España Por el año No sé qué año es 1930 20 Por ahí Ronda la cosa Porque cuando Cuenta la guerra civil Y demás Según esto Según el internet Menuda española Vais a estar diciendo Pero es que yo Para esto soy malísima En el 36 Pues aproximadamente Sí Por 1920 1930 Ronda por esa época Y cuenta Pues la historia De unas chicas Que entran En una empresa A trabajar De las chicas De cable Que las chicas Del cable Eran conocidas Por ese nombre Pero básicamente Era la que conectaba Un cable Con O sea Una clavija De un cable Con la clavija Del otro De ese El otro extremo Para que pudieras Hablar por teléfono Básicamente era eso Cuando empezó El teléfono Y bueno pues Cuenta la historia De ellas Sobre todo En especial De una Y bueno Pues Sale mi John González Que es mi actor Favorito español Que sale en el internado Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Y recordar que todos los lunes Miércoles Y viernes Hay capítulos nuevos En Wapad Y que aquí Todos los domingos A partir de 6 y media Bye Bye